En este video le mostraremos cómo hacer un pago con cheque electrónico en Webfile. Si no tiene una cuenta de Webfile, vea nuestro video de cómo crear un perfil de Webfile. El pago mediante cheque electrónico requiere ingresar su información bancaria. Con esta opción puede presentar antes de la fecha límite y posponer el pago hasta la fecha de vencimiento. Por favor recuerde que puede pausar este video en cualquier momento. Una vez que haya introducido su informe de datos, se le llevará al portal de pagos donde puede elegir su tipo de pago. Las opciones incluyen tarjeta de crédito, cheque electrónico o hacer una presentación sin pago. En este ejemplo seleccionaremos la opción de cheque electrónico. La página del portal puede reflejar el total de impuestos adeudados, saldo adeudado y pagos pendientes. Devoluciones y pagos que no han sido completamente procesados no serán reflejados. Solo para recordarle que las cuentas de impuestos de franquicia no se reflejan en Webfile. En este momento no se ha enviado ningún pago. Se le pedirá su información bancaria y tiene la opción de modificar el monto del pago después de seleccionar el tipo de pago. Seleccione el tipo de pago de cheque electrónico. Si ya ha presentado un reporte de impuestos, la cantidad adeudada aparecerá en el cuadro de Amount to Pay. Verifique que el monto de pago sea correcto. Si necesita hacer cambios, puede ajustar el monto del pago en el cuadro Amount to Pay. Si no se ha presentado su reporte de impuestos, debe ingresar la cantidad a pagar. Si realiza pago solo por el impuesto sobre las ventas o pago directo y no se ha hecho la presentación, debe ingresar las cantidades estatales y locales que se deben. Seleccione Advanced Edit para ingresar las cantidades estatales y locales. Las cantidades que ingrese se combinarán con el monto total en el resumen de la página. Seleccione Checking o Savings para el tipo de cuenta bancaria que le gustaría usar. Ahora ingrese el número de ruta de 9 dígitos y el número de cuenta de donde se sacarán los fondos. Deberá volver a ingresar la información de la cuenta bancaria para verificar. Su número de ruta bancaria y el número de cuenta se encuentran en la parte inferior de los cheques emitidos por su banco. Mire abajo en la esquina izquierda del cheque. Esta es la ubicación estándar de todas las rutas de números. Los números de cuenta bancaria están normalmente ubicados justo a la derecha del número de ruta de su cuenta bancaria. Tenga en cuenta que los números que se encuentran en su boleta de depósito pueden ser diferentes de los números que se encuentran en el cheque y no deben de usarse. Seleccione el Payment Effective Day. Puede elegir la fecha del pago hasta 30 días antes del vencimiento. Solo asegúrese de que sea antes de la fecha de vencimiento. Seleccione Agree y Continue. Puede volver a la pantalla de opción de pago en cualquier momento, seleccionando la flecha hacia atrás. La pantalla de resumen de pago del portal proporciona la oportunidad de confirmar que la información de pago sea correcta. Una vez enviado el pago, no se puede modificar ni cancelar. Si necesita modificar o cancelar un pago enviado, debe comunicarse a su banco para detener el pago. Seleccione Submit Payment para iniciar su pago o presentar una devolución con un pago. Recibirá una página de confirmación de pago cuando se haya enviado con éxito. Es muy importante que imprima o guarde esta página para sus registros. Si envía una declaración con su pago, esto se reflejará en la página de confirmación. Una vez que haya terminado de imprimir la página de confirmación, seleccione Continue. Estará de regreso al menú principal de impuestos sobre las ventas donde puede revisar el pago y el historial de devoluciones. La opción View Return Summary le permite ver su historial de envíos electrónicos. Seleccione el botón junto a View Transaction History y seleccione Continue. La pantalla del historial de transacciones enumera todas las devoluciones y pagos que se han enviado de su cuenta de Webfile. Los tiempos de procesamiento de pagos pueden variar. El tiempo de procesamiento típico es de 3 a 5 días laborales. Los pagos reflejan la fecha de envío y la fecha efectiva de pago. Con esto concluye cómo hacer un pago con cheque electrónico en Webfile. Si necesita más ayuda, envíenos un correo electrónico a webfile.help.cpa.texas.gov o llamando al 1-800-442-3453. Opción 2 para Español. So one hundred Smokey So one hundred Smokey Yo creo que energie a man de sem posteriori Hardy, Qué personque es el dolor donde me parece que Erin Nutri. Como si necesita extremadamente va valeは alto ya en dejarlo, machen un grande mejor eating. Segunda parte, otra parte se puede llevar a su Platea Soldier quelque es sugerente de Rare Pol兆a. Si necesita más ayuda, Así que es управon que debe lograr el ar látivo con la luz para poder. Este марguer mismo, planes感覺 romperse sobre otras personas y compañeras Evans friedensas. Y, sí. Gracias por ver el video.